A ver cómo suena esta Antes que te vayas a enojar Antes que te pongas a gritar Me gustaría poder hablar De ciertas cosas que están saliendo mal Y no da para nada Si no te digo que te quiero todos los días Si ya no podemos hablar Y nos juntamos a pelear Por cualquier cosa Situación espantosa Es que no da para más Si no puedo perdonar Lo que me hiciste Si ya no te causan más gracia mis chistes Respetemos el poco amor que queda Cada uno en su veredad Y no se trata de abandonar el barco Pero estamos navegando Sobre un charco De mentiría Pero soy mal actor Estamos más cerca del odio que del amor Y no da para más Y no da para más Lo que me perdiste Me perdiste Me perdiste a mí Si no puedo perdonar Lo que me hiciste Si ya no te causan más gracia mis chistes Si ya no te causan más gracia mis chistes Si ya no te causan más gracia mis chistes Despertemos el poco amor que queda Cada uno en su veredad Cada uno en su veredad Cada uno en su veredad Cada uno en su veredad